¿Las mantis religiosas toman agua? Pues sí, sí toman agua, como todos los seres vivos. Las mantis religiosas toman agua de las gotas que se quedan atrapadas en plantas, de hojas de plantas, en flores, en paredes, etc. Aquí yo le estoy dando a mi mantis religiosa agua de un gotero. Ahí observamos cómo va a empezar a tomar. Y sí, las mantis religiosas en cautividad también toman agua por medio de las paredes del terrario. Cuando le rociamos el terrario, toman agua de las paredes, de las plantas, de las flores, etc. Y así es como toma agua una mantis religiosa. ¡Gracias!